¿Quién es este señor? ¿Ah, no está con vos? No, no está conmigo. ¿En qué estereo le estuviste? ¿En el patio de tu casa habrás estado? ¿Después qué pasó? Yo me acuerdo de finalísima que he ido, que te vi por primera vez, digamos. ¿Qué recuerdos tenés en esa época? No, tenés razón. Me hiciste acordar, también trabajé en televisión, en hiperhumor, en... ¿Qué se acuerda? ¿Es tan malo lo que hacen que no se acuerda? ¡Ah! ¡Ah! ¿Te calenté? ¿Qué? ¿Primera medida? ¿Quién es? ¿Quién es? María Kodama evidentemente no es. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oficial! ¡Un contrabando de sandía! ¡No! ¡Salí! ¿Cómo es el público de la bailanta? ¿Te trata bien? ¿Te quiere? Bueno, te... me adora... ¿Te quiere trincar? ¡No! Hace una coleta ahí, a ver... ¿Qué está? ¿Qué haces? ¡Vaná! ¡Salí! 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 ¡No, no, no! ¡No puedo creer! ¡No, no, no! ¡No puedo creer! ¡No, no, no! ¡No puedo creer! ¡Sacate! Lady Godiva, ¡sacate esto! ¡Pues déjamela! ¡Déjamela! ¡Déjamela un cachito a mí, turro! ¡Déjamela! ¡Todas te la comemos solos! ¡Déjamela! ¡Acá tengo una visual que no se puede creer! ¡Déjamela! ¡Déjamela! ¡Has llegado a la Argentina! ¡Voy a quedar chatito, Lía! ¿Se maneja actualmente? ¿Cuál es tu vida sentimental? ¿Cómo es tu vida sentimental? Mi familia se compone de mi marido y mi hija... ¡Claro! ¿Vas a ser abuela? Sí, ya dos veces porque tengo una nieta de seis años... ¿Lía Cruzado? ¿Es lo regulable? ¿Sos abuela? ¿Y si me digas que es la injusticia? ¿No? ¿Qué te crees? ¿Por qué no me se pase un mu*****? ¡No vejes un travesti! ¡No vejes un travesaño! ¡Te dije! ¡Le mostraste! ¡Ahí la hilacha! ¡Este se llama Juan Carlos, seguro! ¡No me agarra ni de pedo! ¡Mirá! ¡A ver! ¡Mirá! ¡Sacate! ¡No puedo! ¡Voy para nada! ¡Vamos! ¡No! ¡Hacé remate ya! ¡Hacé remate! ¡Decile ya! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Sacate! ¡No! ¡Mandale un saludo a Marcelo Tinelli, que será para el video match! ¡Dale! ¿Así? ¡Sí! ¡Mandale un saludo a Marcelo! ¡Así! ¡Así! ¡Este macho! ¡Mandale un saludo a Marcelo! ¡Dale! ¡Te adoro! ¡Estás re fuerte! Y bueno, que sigan los éxitos. ¡Te quiero mucho! ¡Chao! ¡A vos también! ¡Ay, me muero! ¡Anda! ¡Un beso a Liga! ¡Así!